Música Vamos a llegar por hoy Chachaché, chachaché Está ahí, no baila, en todo ese sí, sí, la Chachaché, chachaché Guare, guava, guare, guava Twitche, bola, lo que a colar Guare, guava, guare, guava Twitche, bola, lo que a colar Twitche, bola, lo que a colar Chulli whale Chulli whale Chulli whale I love you, I love you, I have you Ar villo rani Chachi bolo, ar villo rani Caré tokey bolo Are villo rani Caré tokey bolo Guare, guava, guava Twitche, bola, lo que a colar Bua reba, bua reba, tu y te vola, Coca-Cola, tu y te vola, Coca-Cola Bua reba, bua reba, bua reba, bua reba, bua reba Ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!